Bueno, eso no es cierto, ¿no? Siempre queremos estar vinculados, siempre queremos pertenecer. El ser humano es un individuo social, entonces como individuo nos construimos hacia adentro y como seres humanos pertenecientes a una comunidad nos reflejamos a través de la mirada de los demás esto que estamos haciendo hacia adentro. Cada quien ama de una manera distinta, pero nos co-construimos en la cultura y la clase de amor que vivimos en nuestra cultura, más hoy que nunca, es una cosa que le llamamos amor, pero que en realidad son emociones altamente violentas y destructivas. El modelo de amor romántico, donde tú me vas a hacer feliz a mí y yo a ti, donde vamos a vivir felices para siempre, donde yo te voy a decir cómo te tienes que comportar, vestir, sentir, hablar y para que yo sea feliz, todo eso no es amor.